Hola mis amigos como siempre de costumbre Como cada semana aquí Jalame Patra en su programa En este programa que es de ustedes Me enteré por aquí Si, aquí tengo varios Mensajes por el Whatsapp Ya no usamos relojitos de arena ni nada por el estilo Ya utilizamos lo que es el Whatsapp Para comunicar Aquí veo que me pregunta Tony Pascual Pachulí Me pregunta que como se dice Vedet en árabe Vedet en árabe ¿Saben como se dice Tony? Bojamera Vamos a seguir Vamos a seguir con nuestras preguntas De nuestros amigos a través del Whatsapp Me dice Duany Pérez Duany Pérez pregunta que como se dice Violación en árabe Duany, violación en árabe Se dice Le tumbé la tanga Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Esta tecnología todavía no me ha adaptado muy bien Estoy buscando ¿Ok? Dice así Pregunta Pregunta Chucky Núñez ¿Cómo se dice Beso en árabe? Salibaba Salibaba Dice William Rullón ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Divorcio en árabe Se aleja la abeja Vamos a seguir Vamos a seguir A estos muchachos No hay que jugar con estos muchachos Aquí tenemos también ¿Dónde está? ¿A qué dice? Dice, dice ¿Dónde está? Pregunta 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 Fausto Bata ¿Cómo se dice? Diarrea en árabe Sencillo Diarrea en árabe se dice Alú al cagar Estos tipos son demasiado fuertes El que se lleva de ellos No da un golpe ni de karate Dice así Por aquí Me está preguntando Aquí está Me pregunta Me dice Este nombre tan raro Que dice aquí Oh Ok Aquí tengo Aquí veo que me escribe Monchi Fama Dice Monchi Fama Que como se dice Tetas grande en árabe Tetas grande en árabe Monchi Fama Tetas grande en árabe Se dice Te tangas Que te tumban Y por último Y por último Y por último Me dice Dilemni Que como se dice Adolescente en árabe Dilemni Adolescente en árabe Para la paja Está bueno Todas las que lo pruebas Dicen wow Moreno Tú me estás matando Y no eres veneno Tú estás doble Apenas Música Música Música